El sonido de la ciudad, el sonido de la calle, el sonido de la UNLAR, 9-1-1, Radio UNLAR, 91.1, Crecemos con voz. Con la cultura se come, se educa y se cura. En La Rioja pasan cosas. Hoy hablamos de cultura con Paulina Carreño. Hablamos de cultura con Paulina Carreño. Hola, saludamos. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo andas? Más arriba, Pau. Mira la cortina que te auto pusiste vos. Esta cosa, ya, 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 sacame esa alergia. Es que ese moco vuele. Acá no importan las cámaras. De hecho, ya hemos dejado mucho moco en estos micrófonos nosotros. Veo, veo. Ese que está ahí es Juan, por ejemplo, el que se ve arriba. Gracias, gracias por la imagen. Hermosa la imagen. El moco es parte de nosotros y es parte del paisaje. Está igual. Con cultura, para fin de largo encima. Sí, exactamente. Bueno, en La Rioja hay una movida de exposiciones, de artes visuales muy fuertes, desde hace tiempo. Dentro de poco voy a hacer una cuantificación de cuántas muestras se inauguran por semana o por mes, porque son muchas. Tenemos la suerte de hablar hoy con una arquitecta jubilada y artista plástica que se llama María Ocaño, que presentó su muestra, que se llama Toda demolición es una grieta, en 2T, hace muy poquito. Y bueno, vamos a hablar con ella porque además de tener toda una mirada sobre el arte, también tiene una mirada sobre los edificios históricos de La Rioja, ¿no? Así que bueno, le damos la bienvenida a María Ocaño, acá a Multimedio Unlar. Andrés y Paulina, te saludamos. María, ¿cómo estás? Hola. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Buenos días. Andrés, ¿también? Bueno, qué lindo tenerte María, porque no solamente vamos a hablar de una muestra, de un artista, de una sensibilidad, sino también de una mirada, de una identidad. O sea, cuando vos empezás a hacer esta muestra, ¿en qué pensaste cuando se te empezó a ocurrir hacerlo? Porque bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes en 2T, donde se ve... Bueno, vos contanos qué materiales usás, en fin. Bueno, esto comienza... Es una mirada desde siempre, de trabajar en el área de patrimonio, en cultura, y desde siempre como arquitecta, que también trabajé en un libro que estudió la historia de La Rioja, que se llama La Cuadrícula, que es una investigación de la arquitecta Iramain. Beatriz. Y entonces tengo, como siempre, la mirada puesta en los edificios históricos de La Rioja, y veo que se van demoliendo sucesivamente. El disparador de esta muestra actual fue ver cómo demolían la casa que queda en Rivadavia y Adolfo Dávila. Pasé y bueno, siempre que veo estas casas, me cuestiono cuando veo pedazos de cerámico en la pared, digo, uy, acá estaba la cocina, ¿qué abuelita cocinaría? Veo restos del patio con sus pisos antiguos y digo, siempre quedan pedazos de piso y restos en las demoliciones. Digo, ¿qué niños jugaron acá? O sea, mi mirada es que no solo se pierde un patrimonio edificio creando una grieta en la ciudad, un vacío, cuando un edificio histórico se demueve, después se construye algo moderno, pero ya ese vacío y ese cambio está. También se pierde la memoria, los recuerdos de las personas que ahí habitaron, de las personas que pasan por ahí, de los visitantes. Es interesante lo que planteás porque más allá de que, bueno, es el devenir de la propia existencia no humana, a la vez, cuando hablamos de que se pierde la identidad, de pronto se pierde una fachada, eso debería ser parte del patrimonio histórico de una ciudad, porque queda el, digamos, el registro también de una época, de una construcción, por lo menos las fachadas, ¿no? En La Rioja tenemos, te saco un segundo de la muestra, y sobre los edificios históricos que se fueron perdiendo. Yo me acuerdo cuando se hizo el Hotel Naindo, por ejemplo, hubo mucha gente peleando para que se mantuviera por lo menos la fachada histórica del edificio de Aguas. Sí, sí, de Aguas de Aguas. Sí, se mantuvo algo, pero no totalmente. Por ejemplo, Salta tiene una buena legislación y mantienen todo un estilo colonial, y la gente, el turista que va, se queda impresionado por la personalidad colonial que tiene Salta, que nosotros no la hemos podido mantener. Tal cual, porque, y eso hace a la identidad y al atractivo de una ciudad. Cuando vos, a mí me parece súper interesante tu recorrido, y que, por supuesto, desemboca en esta muestra de la cual hoy estamos charlando, que se llama Toda demolición es una grieta, y que me parece además súper potente el relato también que hace ahí, en base a tus palabras, Diana Guzmán, como curadora, el devenir, digamos, vos sos una arquitecta reconocida de la Rioja, que hace 13 años que además hace arte, y que además recién citaste a Beatriz Landaira de Iramain, que hizo un libro que tiene que ver con la cuadrícula, que también, digo, qué importante que es la historicidad de la construcción, ¿no? De alguien que escribe, que es tu fuente, para a su vez seguir los pasos de la defensa de esos edificios. Sí, sí, es un poco tomar conciencia para que algo se mantenga, lo que queda, digamos, ojalá se tome conciencia del valor que tiene y se mantenga. Yo lo que intento con esta muestra es rescatar pequeños detalles de estas casas, este pedazo de piso, hieso, alambre oxidado, maderas, maderas que pertenecieron a un techo, yo no lo sé, porque yo ya los rescaté de los escombros. Claro. Pero se ven las texturas ahí, se ven las texturas. Ahora estamos viendo una donde se ve un pedacito de cerámico que envuelto contenido por hierro, como si fuera una especie de flor, no sé. Sí, claro, esos piso calcario de estas casas históricas son muy, dicen mucho, tienen toda una estética de la época, entonces yo rescaté, esas son tres piezas, es una serie que se llama Memoria, entonces traté de rescatarlo y en vez de hacer un marco de madera, ponerlo en un cuadro, yo le hice todo un borde con los mismos materiales que son chapas oxidadas, hierro, alambre. En 2T también en el patio hay una escultura muy grande que tiene chapas y no sé si tiene también mallas oxidadas, ¿puede ser? Sí, esa es una instalación sonora, esta es con chapas de los techos de las casas antiguas, que tiene madera, una intervención de pintura, y como un recorte abajo de donde salen escombros. Y es una instalación sonora, está pensada justo por el espacio del patio de los techos. Gustavo Conteras contribuyó con el sonido, que justamente son golpes de demolición de albañiles, golpeando cuando demueven, para agregarle un poco de sentido con el sonido. Qué bueno. Para reforzar la idea de demolición justamente. Ajá, qué interesante. Cuando recién te referías a la casa donde estuviste y sacaste algunas de esas ruinas, podríamos decir, de materiales de demolición para tu muestra, ¿estás hablando de la casa que se recuperó como espacio de derechos humanos? No, no. ¿O la esquina está hablando? La esquina está hablando de la casa que queda al lado del Museo Histórico, que se expropió el Museo Histórico de la Chioca, que queda arriba Daria y Adolfo Daria. Que es como un espacio verde ahora, ¿puede ser? Claro, el municipio ha hecho una plaza, ha pintado unos morales, y ha puesto unos bancos. O sea, eso era, tiraban escombros. La gente se dedicó a tirar, aparte de lo que quedó de la casa, a tirar más escombros encima. Sí, tal cual. Y después empezaron a tirar vaso del municipio, por suerte lo limpió, y hizo esta plazoleta de esquina, que aunque es un hueco urbano, porque desdibujó la manzana, la demolición, se va a recuperar y se va a necesitar, entiendo que la provincia lo expropió para ampliar el Museo Histórico. Creo que va a ser como una fachada de vidrio desde donde se van a ver los objetos, la dirigencia de Quiroga, todo lo que hay en el histórico. Tengo entendido que es el proyecto, que es un modo de recuperar el espacio, por supuesto. Sí, igual se agradece que allí no haya un edificio de 20 pisos, ¿no? En ese espacio, en esa esquina, y haya como un pulmoncito mínimo. Después, digo, también como decimos de las casas, las fachadas antiguas que terminan demolidas, también hay que decir y rescatar esta decisión del gobierno de la provincia de también expropiar la casa donde fue la Policía Federal, donde hubo tortura, y que es un espacio de memoria hoy. Vos entras a esa casa. María, ¿nos podés contar un poco más del estilo de esa casa? Porque es increíble. Tenía una pileta, unos azulejos increíbles. O sea, es un poco escalofriante, ¿no? Esa casa porque hay una energía ahí pesada, claramente, pero a la vez es maravilloso, como la ESMA en Capital Federal. Digo, recuperar esos espacios de memoria donde se pueda recordar lo que sucedió y además tiene un valor arquitectónico muy interesante. Sí, yo esa casa la conocí justamente haciendo investigación cuando vivía la profesora de Egrime y ella la tenía en perfectas condiciones. Había una pintura moral muy interesante que no sé si está todavía en la cocina. Era de un pintor velga que intervino varias casas acá. Y al fondo tenía todo un vestidor, tenía muchos adelantos tecnológicos en cuanto a lo que es para la época. Claro. Una sala para lavar ropa, lavandería. Tenía un jardín hermoso. Y recuerdo que había así como una fuente al medio con unas mayólicas increíbles. ¿De qué año es esa construcción? Después fui, cuando fue sede policial, la conocí también porque recuerdo haber hecho un trámite ahí. Y ahí sí, es lo que vos decís, una sensación de opresión, ¿no? ¿De qué año es la arquitectura de esa casa? ¿Tenés idea? Esa casa, específicamente esa casa, no te sé decir el año exacto de esa casa. Sí que tiene un estilo muy interesante. Que todavía la fachada se mantiene. Sí, por suerte. Es como si fuesen dos partes, porque arriba hay una tergora muy interesante. Exacto. Bueno, esa casa, seguramente quienes nacimos y nos criamos en La Rioja, tenemos algún recuerdo por alguna situación. Yo recuerdo haber ido de muy chiquita ahí. No tengo muy claro para qué, pero sí me acuerdo que era una casa que me llamaba la atención. Era una casa como lujosa para la época y para el entorno. Sí, sí, claro. Y la verdad que se agradece que esos espacios se mantengan. Por supuesto que lo más importante acá tiene que ver con la memoria. Sin embargo, en este caso coincide con que además tiene un valor arquitectónico muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Es una muy buena obra rescatar esa casa. Y volviendo a la muestra, María, ¿qué te pasa a vos? Estamos hablando con María Ocaño, arquitecta, artista plástica, que está exponiendo actualmente en 2T con su muestra Toda demolición es una grieta. En un momento donde la Argentina es una grieta andante, podríamos decir... También, también. ¿Qué te motivó a vos? Digo, recién lo comentabas, ¿qué te pasa cuando vas a una demolición? Al unir esto de la arquitectura con las artes plásticas. Claro, yo siento que estando en patrimonio, siento que poco pude hacer, siento que la conciencia del patrimonio es de todos, no es solo de los funcionarios o de los arquitectos que trabajan en el área. Tiene que hacer una conciencia total de toda la población el cuidado, porque si a un propietario le conviene depender para que se demuele y se haga un edificio, porque en este momento lo que prima es el valor comercial de un inmueble, no lo podés sancionar, no le podés decir, mantenga su vieja casa de adobe, que no le reditúa nada, al menos en este sistema político y social, digamos. Sí, él es totalmente dueño de él. Y hay que trabajar en la conciencia, o sea, como enseñarles a los niños desde chicos el patrimonio, el valor del edificio, el valor de un árbol. No sacar un árbol, la importancia que es, que te da oxígeno, también tiene un alto valor, la arboleda de la ciudad. Forma parte de una conciencia general, no solo el patrimonio arquitectónico. Es muy interesante lo que decís porque... El concepto de que somos una ciudad fundada por España, mal que nos pese, digamos, la invasión y todo eso, pero tiene alto valor, yo una vez recibí a un turista en el Museo Folclórico y me dice, no puedo creer lo que me estás contando, la antigüedad de esta casa, el Museo Folclórico, que es uno de los tesoros que tiene la Rioja, que felizmente se mantiene, hasta se vivía con sus tejas originales, con la intervención neoclástica del frente, y ahí sí se caló un pedazo de pared y se ve que está hecha de adobe, que es otra de las cosas. Entonces, si hay que demoler, por lo menos, rescatemos y pongamos en museo los pedazos de piso, los pedazos de madera, de chapas que pertenecieron a esta casa, la dibujemos para que no se pierda totalmente en la memoria. Tal cual. Eso sería para mí una de las cosas. Si no se puede salvar la casa completa, expropiarla y todo eso, por lo menos rescatar, que es lo que yo planteo en esta exposición. Rescato parte de esas casas o edificios, y para ponerlos en valor, esos detalles. Ese título de toda demolición es una grieta, me parece que, como bien lo estás explicando, María, tiene que ver, además de si algo se demuele, porque también seguramente no se mantuvo, no se controló. Y después, con respecto a los árboles, tan importantes, tan necesarios, tan fundamentales en lugares como La Rioja, con las temperaturas que tenemos, vos sabés que eso también me llama mucho la atención, cómo la gente se empecina en traer plantas o flores o árboles que no son naturales de acá, que no crecen bien, y no terminamos nunca de generar esa sombra que tanto necesitamos, y que la municipalidad y la provincia, los dos, a veces también andan podando cuando no hay que podar, o no les enseñan a los vecinos, en fin. Me parece que todavía nos queda un largo recorrido por hacer. Tu muestra me parece súper potente, ya desde el título, toda demolición es una grieta, y creo que vale también para lo que tiene que ver con las arboledas. Ojalá mucha gente te esté escuchando, María, y entienda, porque vos además con toda la experiencia que tenés como arquitecta y artista, es de una gran sensibilidad la muestra que hiciste. Me parece que nos invita a pensar eso. ¿Qué pasa con...? ¿Por qué demolemos? ¿Para qué? Y todo lo que se puede comunicar con eso, ¿no? Sí, también quiero destacar que no es trabajo solo mío, sino aprendo de mucha gente, aprendo de La Rioja, de otros arquitectos, y para esta muestra mi guía, mi mentora, fue Diana Guzmán, con quien estoy estudiando hace ya bastantes años. Entonces, con ella terminamos de redondear el tema, porque la visión del curador es muy importante. Totalmente, totalmente. Potencia. También ella fue defensora también de edificios históricos, porque tiene justamente una visión global del tema del patrimonio. Bien, bien. Entonces, ella fue mi guía en este tema. Perfecto. Bueno, la muestra se puede visitar, toda demolición es una grieta, en 2T, ahí por la calle Rivadavia, en horario comercial, ¿sí? Así es. Sí, en general en horario comercial hay horarios donde dan clase y está abierta. Bien, perfecto. Así que sí, sí, se puede visitar o concertar con 2T un horario, y también puedo ir yo, digamos, y visitarla junto, y explicar lo que quede pendiente. Bueno, María Ocaño está en Facebook, así que la pueden buscar, quienes quieren ir a ver la muestra. Muy interesante, María. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí, pasado por feedback, María Ocaño, con esta muestra tan interesante y tan potente, chicos. La verdad que nos ayuda, es un disparador para hablar de muchas otras cosas de los riojas. Exactamente, bueno, justamente como lo decías vos, ¿no? Hay algunos lugares como sectores especiales a donde todavía se puede apreciar, pero en el general es una ciudad moderna. La ciudad capital, por lo menos en el interior, se suele conservar muchísimo más. Pero bueno, interesante por lo menos la propuesta que se está haciendo. Repetimos, Pau, ¿a dónde se la puede ver? En 2T, es un centro, una galería, un centro cultural, podríamos decir, donde se dan talleres y distintas cosas, por la calle Rivadavia. Bien. Ahí casi Rivadavia y Adolfo Dávila, ¿sería? Adolfo Dávila, no sé dónde. ¿Dónde estábamos hablando de esa esquina? Ah, sí, es en Rivadavia, sí. Exacto. En Rivadavia, sí. Sí, sí, venden motos al lado. Así es exactamente. Vieron, para que se ubique. Lo último, chicos, que quiero decir, porque es algo que está pasando en muchos rinconcitos, que, ¿vieron los incendios que están pasando en Córdoba? Bueno, mucha gente desaprehensiva en la Rioja, ya me pasó de ir circulando por distintas zonas, incluso por la zona donde vivo también, que dejan basura, basura que se seca, que alguien pasa, tira un foforito o una colilla de cigarrillo, muy peligroso. Por favor, la gente que limpia o corta las cosas en su jardín, por favor, contraten gente que les lleve ese material a lugares donde, a su vez, estén autorizados y tengan mucho cuidado porque se están generando como foquitos de incendios. Es un peligro, un peligro. Sí, lo dijimos tempranito en los títulos destacados, ¿no? Que se está pidiendo desde bomberos y diferentes áreas que tomen conciencia de lo que se puede generar, ¿no? Y, bueno, poniendo como ejemplo, lamentablemente, lo que está sucediendo en Córdoba, en varios lugares. Ayer veíamos las imágenes de Carlos Paz y es terrible, ¿no? La desesperación de la gente por un descuido, una imprudencia de un joven que quiso poner una pava para tomar un café y de repente... Yo a eso no me lo creo ya. A esta altura me parece que en Córdoba hay negocios inmobiliarios terribles, o sea, enormes, donde se genera un incendio masivo, después ves construir unos country espectaculares, canchas de golf. Digo, en la Argentina hay un desentendimiento de las autoridades respecto a eso. Ya más chiquito, La Rioja, pobre, pobre en términos de pobreza estructural. Los incendios que se generan, por lo general, son incendios chiquitos, pero que pueden causar mucho daño. Y esto que te decía recién de gente que, sobre todo en zonas donde tienen patios grandes, digamos, parques, que, bueno, son desaprehensivos con lo que cortan. Bueno, tomen conciencia. Tomen conciencia. Gracias, Pauli. Gracias a ustedes. Te escuchamos la próxima semana. Así será. Nosotros separamos rapidito, que todavía nos quedan algunos minutos de feedback de este día jueves. Se queda información para compartir, así que no se muevan.